¿Cómo se va a hacer el bookvertising? Entonces les voy a echar el rollo del bookvertising, vamos a ver cómo me va. Nos remitimos como los cuentos de hadas al comienzo. Entonces, heme ahí en plena adolescencia, con unos jeans completamente baggies, con brackets y con una camisa horrenda, pero me interesa sobre todo lo que pasa atrás. Es una de las varias paredes de mi casa que siempre estaba llena de libros. Gracias a la formación, digamos, humanística que nos dejaron nuestros papás, de alguna manera a mi hermana y a mí, nosotros siempre aprendimos a querer los libros y de ahí forjamos nuestro proyecto de vida. Para este momento, en plena adolescencia, aunque no lo parece, ahí estaba ya, digamos, como en los 14, 15 años, ya estaba leyendo cosas como Rulfo o Borges, comenzando por ahí, pero mi primera experiencia editorial realmente se dio unos años antes con un libro que hasta hace poco no había entendido, que estaba por ahí en mi acopio de bibliográfico, que era este. Masters of the Universe, esto era He-Man. Pocos de ustedes acá se acuerdan de ese personaje, pero era un juguete que sacó Mattel y pues tenía varios personajes, hay un malo que se llamaba Skeletor y uno jugaba con ese muñequito y uno todo el tiempo hacía guerritas, etc. Pero el truco es que ese juguete venía con un librito, una cosa chiquitica, ilustrada, que contaba una historia de He-Man. Entonces uno comenzaba a leer todo el cuento y básicamente uno se emocionaba y adquiría información para después jugar. Con el tiempo me volví un poco adicto a estos libros y era más importante el librito que el muñeco. Al final de la juventud tenía yo como 20 muñecos de He-Man y 20 libritos y bueno, se guardaron. Hubo un momento en que los rescatamos de una caja y de hecho me emocioné mucho más por los libros que estaban así intactos y caí en cuenta una cantidad de cosas. Esto era un modelo de un libro que hacía algo raro, era un libro que estaba hecho para una marca, realmente. El libro como tal no existía, solo existía, era por la marca. Entonces entendimos, digamos que había... ¿Y por qué digo entendimos? Porque en ese momento estábamos nosotros armando una editorial con mi padre y dijimos, existe una posibilidad de mirar esto. ¿Qué pasa con los libros que funcionan a la luz de las marcas? Y comenzamos a explorar eso y nos dimos cuenta que en el mundo esto se estaba dando en muchos niveles. Entonces, por ejemplo, encontrábamos que había un libro de Tonka que era la marca de mis juguetes de construcción. Descubrimos que había un libro sobre Lionel que era el de los trenes eléctricos que tanto le ha gustado a mi papá. Estamos hablando de otras épocas, ¿no? Porque todo ha cambiado. El libro de Chucks era el libro de Converse, por ejemplo. El libro de Dungeons & Dragons, que eso era lo que todos los nerds jugábamos cuando estábamos en el colegio y que era el juego de rol, etcétera, etcétera. Bueno, hay un libro sobre la historia de Dungeons & Dragons. Plaza, Sésamo y Vespa. Entonces, digamos que uno se da cuenta, primero, que marcas eran lo que uno consideraba marca, digamos, uno lo asesor era como con Microsoft o con Google o con todas esas cosas, pero en realidad el concepto de marca trascendía eso. Hay muchas cosas que son marcas. Uno se lo olvida, pero Plaza, Sésamo es una marca realmente y funciona como tal. Uno le genera una serie de asociaciones, tiene una imagen, tiene un concepto, tiene una promesa, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces uno dice, oiga, qué bonito es este mundo de las marcas, comencemos a explorarlo un poco más y sobre todo comencemos a explorar mucho estos libros que plasman esos contenidos de marca. Entonces, ¿qué es Bookvertising? De ahí salió todo. Libros más marcas. Cogemos unas publicaciones y les metemos contenido para generar unos vínculos más fuertes en torno a la marca y su público. Eso es lo que uno podría hacer en este campo. Entonces, digamos que ahí es un concepto que al comienzo suena como raro. Dice, pero cómo así, pero Bookvertising. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo entonces aquí de en adelante? Para explicar un poco mejor esto, voy a hacer un top 8, que hasta hace poco era un top 100, pero me tocó irlo depurando, porque tenía muchas ganas de mostrar una cantidad de libros, pero bueno, nos quedamos en 8. Entonces les voy a mostrar lo que consideramos nosotros, lo que yo considero, son los 8 mejores libros de Bookvertising en el mundo. Esto no lo está haciendo alguien conscientemente, sino son diferentes editoriales del mundo que han trabajado con marcas y han sacado sus libros. Muchas de estas uno ni siquiera había que dar en cuenta que eran marcas, pero son unos libros que son bastante interesantes y que son muy fértiles a propósito del tema. Entonces, primero, Hershey's. Hershey's, como todos saben, pues maneja todo este tema del chocolate y tiene perfectamente claro lo adictivo que es. Entonces, lo que hace la marca es se dedica a sacar libros de recetas con platos absolutamente espeluznantes de lo deliciosos y se dedica a hacernos engordar, básicamente. Pero el punto es que tienen por lo menos, ya tenemos localizados por lo menos 10 libros de recetas de Hershey's y creemos que hay otros 10 por allá de los cuales no han sacado reedición. Pero entonces, ¿qué pasa? Simplemente es una marca que maneja esto y dice, bueno, ¿por qué no generamos contenidos para la gente que nos usa todo el tiempo? ¿Por qué no hacemos eso? Y se sacan los libros de cocina más espectaculares del mundo. Esto es para abarcar un poco todo ese mundo. Todo el mundo de los libros de cocina es un universo entero de bookvertiser. Son libros que plasman esas marcas que pueblan nuestro día a día en la cocina. Aquí llegó, me he dicho, aquí vamos a tener problemas porque toda la gente que ve televisión y sabe que este es el mejor programa que se ha hecho en la historia, que es mejor que Friends, que es mejor que That 70's Show y que es mejor que el de la ciencia de no sé qué bailes. Big Man Theory. Entonces, los que somos adictos a Seinfeld tenemos el problema de que cualquier cosa que nos votan la recibimos como si fuéramos perritos. Entonces, cuando ellos sacaron todos los DVDs de Seinfeld, todo completo, todo, absolutamente todo, en la caja incluyeron un libro de gran formato sobre Seinfeld. ¿Qué pasa? Que todos dijeron, no, pues tenemos que tener ese libro. Seinfeld es lo más espectacular del mundo, entonces tenemos que tener el libro. ¿Y qué tiene el libro? Bueno, pues cosas ñoñas. Tiene, por ejemplo, todas las explicaciones de todos los episodios, tiene todas las referencias de Kramer, todas las referencias de... Es una locura esa cosa, pero pues lo sabemos disfrutar. Somos nosotros, los fanáticos de Seinfeld. Y ese libro, yo creo que a ese libro se le debe que haya tenido un récord de ventas esa caja de Seinfeld. A uno, digamos, se le habría olvidado que Seinfeld es una marca como cualquier otra. Tiene su imagen y todo. Lo que pasa es que funciona en la televisión, pero es una marca como cualquier otra y por lo tanto se la puede hacer bookvertising. Bueno, este es un hit absoluto de todos los tiempos. Mucha gente tiene este libro ya. Es tan popular que es una segunda edición con la continuación. Este libro contiene toda la publicidad impresa de Absolute. Es decir, todas las campañas de Absolute Fashion, Absolute Places, etcétera, etcétera. Toda está consignada ahí. Es realmente el colmo de lo cool que llega una marca y diga, ni siquiera voy a contarles mi historia, sino voy a mostrarles solo mi publicidad. Y que eso sea el material que puebla este libro. Lo único que sí cuenta el prólogo de este libro, por ejemplo, es que en las bibliotecas públicas de Estados Unidos les toca cuidar las revistas porque la gente arrancaba la parte de atrás porque estaba la publicidad de Absolute. Entonces estamos hablando de este nivel de devoción y pues que en el libro se plasma perfectamente bien. Y esto es también récord de ventas, etcétera, etcétera. Mucha gente tiene este libro. La gente no tiene que ver con el diseño o simplemente con la publicidad. Es gente que tiene que ni siquiera con el trago. Esto es un deleite visual. Bueno, pues otra marca que la gente no cree que es marca, pero es Los Beatles, ¿listo? Entonces hace unos años les dio por sacar esto que era la antología, donde cogían todos los documentos viejos de ellos, donde cogían todas las grabaciones y armaron un paquete y vendieron este libro que es como así de grande. ¿Qué hacemos los fanáticos de Los Beatles? Que durante nuestra adolescencia escuchamos todos los días a Paul McCartney o John Lennon, pues salimos corriendo a comprarlo. No importa cuánto cueste, porque somos fanáticos de esa marca, ¿listo? Y nuestra experiencia con la marca se enfatiza, se profundiza gracias a este tipo de libros. ¿Por qué? Este tipo de libro, ¿qué tiene de particular? Que no tiene ninguna voz que no sea la de John Lennon o la de Paul McCartney o la de Ringo Starr o la de George Harrison. Está contado por ellos mismos con declaraciones de su momento o posteriores. Pero no hay ningún crítico, ningún historiador metido. Solo son ellos. Y tiene además una cantidad de material inédito absurdo. Entonces uno, esto es todo el tiempo uno buscándole ahí, digamos, el material nuevo, revisándolo. Esto es una locura. Por eso está un poco dañado ahí, es porque se le ha usado mucho. O sea, realmente ese libro lo usamos todo el tiempo y lo revisamos los que somos fanáticos de Los Beatles. Esto es una locura total. Entonces, piensen todos ustedes cómo el Lego influyó en sus vidas, ¿listo? Todos aquí jugamos Lego en algún momento dado. ¿Qué es lo que pasa con esto? El Lego en particular, es que el Lego tiene una ventaja frente a los namazubetes y es que los papás creen que educa. Pues de hecho yo pienso que educa también. Pero entonces, ¿cómo educa? Entonces lo regalan sin problema y el papá nunca se le pone bravo si uno le regala un Lego al chino. Entonces todos tuvimos Lego. ¿Y qué pasa? Que en nuestra época primaria, digamos, entonces uno comenzaba y jugaba. Yo tuve un trauma con el Lego, por ejemplo, porque mi mamá me llevaba a un de unos vecinos que eran genios, literalmente genios, y ellos no tenían juguetes sino solo Lego y ellos cuando salieron los Transformers hicieron sus Transformers con Lego, por ejemplo. O sea, un nivel ya de presión absoluta mía. Pero bueno, el punto es que ahí uno decía, si yo a estos tipos, que no veo hace 20 años, les llevara a este libro, eso sería lágrima pura. Porque esto es su vida. Su vida fue construir esto y el libro contiene todos los modelos, contiene todas las piezas, todos los muñequitos. Y claro, cuando uno se acuerda de esto, uno entiende por qué las marcas a veces son tan importantes, así sea inconscientemente, porque están ahí merodeando nuestro día a día y construyéndonos como personas y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Para eso sirve el Booker Tyson acá, para recordarnos eso y para entender un poco por qué es tan importante esa marca en nuestra vida. Bueno, otra cosa, apoteosis editorial acá. Entonces, aquí tengo que decirle, por ejemplo, a Andreita Borrades, que fue la primera niña con que me di besos, que ella no fue mi primer amor. Mi primer amor fue la guitarra Stratocaster de David Gilmore de Pink Floyd en el concierto Delicate Sound of Thunder. Entonces, ¿qué pasa? Uno cuando ve esa guitarra, uno como rockero, uno se enloquece, entonces, bueno, ahí fue la fuerza. Papá, por favor, cómprame una guitarra, etcétera. Bueno, llegó. Comencé toda mi carrera rockera así, con esa guitarra y ahí, bueno, y eventualmente se acabó, etcétera, etcétera. Ya tuve que vender. Pero el punto es que cuando la Fender Stratocaster cumplió 50 años, les dio por sacar este libro. ¿Y este libro qué contiene? Todas las crónicas de todos los guitarristas que han tocado esa guitarra. Entonces, y tiene todos los gadgets, tiene todos los detallitos, toda la minucia que a uno le gustaba en esa época, obviamente uno sale a devorarse el libro. ¿Listo? Piensen nada más que esto puede ser una cosa que lanzan, muchos hacen un lanzamiento, pueden llegar y armar una exposición, hacer ruido en medio, o sea, todo lo que puede hacer un libro. Un libro no es solo un contenedor de información, es básicamente, es un vehículo de fortalecimiento, marcan todos los sentidos. Entonces, los fanáticos de la Fender Stratocaster, todos tenemos este libro y no se lo prestamos a nadie y lo releemos todos los días. O sea, Jimi Hendrix usó la Stratocaster, por ejemplo, Jeff Beck, toda esta gente y no tiene todas las historias ahí. Eso es una locura. Bueno, aquí sí ya nos peleamos todos. Siento decirle a los hinchas del Madrid que lo que está haciendo el Barcelona ahorita es una cosa que siempre vamos a recordar. O sea, nos acordaremos siempre del equipo de Barcelona, ni siquiera el de Guardiola, sino el Barcelona de Messi de aquí a 40 años, y les contaremos a nuestros hijos que nosotros los vimos, pues no los vimos jugar, pero los vimos en televisión jugar en vivo o en directo. ¿Qué pasa con este libro? Pues los del Barça la tienen clarísima. Ellos saben que están haciendo historia con este libro. Esto no es un libro de fotografía, es un libro de poesía del fútbol. Bueno. Además tiene fotos de Piqué y de Dani Alves en el camerino del... Claro, entonces las mujeres les interesa eso, ¿no? Pero entonces... pero celebrando en el Santiago Bernabéu cuando le ganaron al Madrid, por ejemplo. Entonces son momentos de celebración que básicamente la gente del Barça quiere registrar porque sabe que de eso depende su posteridad. Ya no pueden ir más arriba, entonces saben que van a tener que recrear esto. ¿Qué mejor manera de hacerlo que sacando libros y están sacando uno por año de estos? Y la gente los está comprando como pan caliente. Bueno, y aquí sí, este es el top, este es el número uno de todos. Esto es el mayor éxito del Bookvertising que dicen en la historia. Hay unos que no tienen ni idea de qué es esto, pero Madonna en los 90 sacó un disco que se llamaba Erótica y ella entonces le dio por decir, Madonna es otra marca más, o sea, Madonna es una marca como tal. Entonces ella dijo, listo, quiero darle aún más sexualidad a mi marca. Entonces sacó este libro. Este libro que contenía unas fotos increíblemente eróticas de ella y sus amigos corriendo por su casa y por Nueva York, etcétera, etcétera. Ella sacó este libro y le dio un impulso increíble a su campaña que no estaba funcionando muy bien con el disco. ¿Qué es importante de esto? Ella sacó 1.5 millones de copias de esto que se vendieron en tres días. Eso oficialmente lo hace el libro de gran formato, el libro de mesa, el Coffee Table Book, mejor vendido de toda la historia de la humanidad. Eso fue solo la primera edición, después sacaron una segunda, después nunca más lo volvieron a sacar. ¿Qué implica eso? Implica que esta mujer entendió perfectamente lo que hace el libro. Este libro se consigue en eBay por 400 dólares. Esto es una cosa de coleccionismo absurdo y pues nosotros tenemos una copia que cuidamos muchísimo. ¿Listo? Pero esto es lindísimo y es una cosa grandota. Ella lo quería hacer ovalado, de hecho, y le dijeron, no, pues tampoco, tiene que ser una cosa pues por lo menos de una forma convencional, pero pues es un ítem de culto. O sea, toda la gente que tiene esto es un objeto de valor y es qué mejor manera demostrar el afecto por la marca que cuidando un libro así. Entonces digamos que ese es el top 1, pero entonces miremos por ejemplo un caso de Colombia para no darnos tan duro. Entonces Colombia se han hecho cosas como estas. Leo Burnett acaba de cumplir 30 años, fue hace dos años, trabajó con David Vienda haciéndole la publicidad. Entonces, ¿qué pasó? Que sacaron, con motivo de esa celebración, sacaron un libro que contenía toda la publicidad, pero no solo contenía la publicidad, sino toda la historia detrás de esa publicidad en diferentes épocas. De ahí salió un concepto que es lo que ahora nos apasiona también mucho que es la arqueología de marca, pero digamos que lo importante ahí es que todo el backstory de David Vienda y de esa publicidad queda ahí consignada. Entonces, por ejemplo, sale Julián Arango contando la historia de que un día se fue a una fiesta, Julián Arango era creativo de Leo Burnett en ese momento, se fue a una fiesta y se me pareció aburridísima y se fue temprano. Al otro le dijeron que por qué se había ido, y no, es que sentía que estaba en el lugar equivocado. Entonces, ¡Ah! Y ahí fue como consiguieron todo y ahí se disparó. Entonces, contar esa historia, rescatar eso, nos parece que es muy interesante y este libro lo hace. Entonces, digamos que en Colombia también se está haciendo Bookvertising como tal. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces uno piensa en estos libros y uno dice, no, pero es que son libros entre todo de gran formato y ¿qué va a pasar? Listo. Son ante todo de gran formato, es decir, grandes y vistosos. Esos libros nunca se van a acabar. Esos son objetos de valor. Así llegue toda la tecnología. Esos nunca se van a acabar. Los que sí van a cambiar son los que son de menor formato y esos se van a volver enteramente electrónicos o bueno, casi totalmente. Pero ahí también hay espacio para el Bookvertising con mayor razón. Más espacio para meter videos, para meter audio y todo lo que vaya a pasar con el mundo electrónico. Realmente, esto es otra gran etapa que se viene para el Bookvertising y pues que va a ser muy fértil. Entonces, digamos que en conclusión, ¿qué pasa? con todo esto ahorita. Las marcas cada vez necesitan hablarle de manera novedosa a sus clientes. Y las marcas desde Coca-Cola, no sé, Google, todas las importantes, las más famosas hasta otras menores. Las marcas que ustedes incluso van a crear acá, las que han mostrado acá en diferentes instancias. Tienen que generar una manera de penetrar esta nube de información que satura todo y que no le permite nadie comunicarse con nadie ni que nadie se acuerde de nada. Esta es una manera de hacerlo. Los libros son una manera de hacerlo. No importa que en Colombia mucha gente no lea porque es que si uno genera bien el libro, si tiene un contenido interesante, la gente lo va a querer tener, lo va a querer tener usar, lo va a querer tener revisar. Y cabe recordar ahí también que hay mucho juego con formato, se puede pensar también en libros más accesibles, más pequeños, etcétera, no solo libros de gran formato también. O sea, se puede exponer una cantidad de cosas y en últimas, la conclusión es esta, una marca que se respete como les mostré en estos ocho y en realidad las 100 que tenía originalmente, una marca que se respete tiene su libro y los sabe usar bien y no es ponerle un patrocinio al libro en la portada, es armar un contenido. Si no tiene ese libro la marca es porque no tiene claro ni su posicionamiento ni cómo ofrecerle contenido a sus clientes y entonces eso es grave. Entonces, la idea es que simplemente ver qué podemos hacer con esto a futuro y ojalá lo podamos aplicar en muchas cosas. Eso es todo. Gracias.